Poco y Pacha, tiempo de grano. Poco y Pacha, en mis antojos viejos rumbo, tome al fin. Maduraba el quixcaloro, la algarroba, el piquillín. Y contento yo me puse la represal y bizar. Zambullir a los patitos, zapanos, ojos, rejeno. Una verde y me cibaba en medio de un janillal. Palado dentro de una chuña, gritaba en el quebrachal. Debajo de un sombrer toro dulce me puse a cantar. Un mateba y otro viene mil dichas a recordar. Tu madre se había esmerado en cocinar para mí. Empanadas y tamales con choclito y con ají. Con un sombrer toro dulce me puse a cantar. Un mateba y otro viene mil dichas a recordar. Una verde y me cibaba en medio de un janillal. Palado dentro de una chuña, gritaba en el quebrachal. Un mateba y otro viene mil dichas a recordar. Un mateba y otro viene mil dichas a recordar. Gracias.